Cuando sonríes me parece que todo mi problema, mi año insano, mi mal y mi daño desaparecen Mira a ti mujer, calma es mi ser, somos dos niños jugando en el mundo y no sabemos perder, por eso te digo ven, coge mi mano que sabe mimarte, cuidarte y proteger Baila conmigo mi nena Baila conmigo mi nena Cogeré de la cintura Trimaré con dulzura Firme sin ninguna duda Queda enamorada o que perdura Cuando sonríes me parece que todo mi problema, mi año insano, mi mal y mi daño desaparecen Cuando sonríes me parece que todo mi problema, mi año insano, mi mal y mi daño desaparecen Mira como te hago letré, tira no te lo dejo mujer Te tratas y soy transparente, un instante a tu lado me hace ver No te rindas corazón, ya tú sabes quién soy yo Y hoy es donde voy Y mañana dirá la razón Baila conmigo mi nena 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 Sígueme mi amor Baila conmigo mi nena, dime que sí Baila conmigo mi nena, siente el calor Baila conmigo mi nena, sabrosura junto a ti Baila conmigo mi nena, sígueme mi amor Baila conmigo mi nena, siente el calor Baila conmigo mi nena, dime que sí Baila conmigo mi nena, sabrosura junto a ti